Señoras y señores, en la presentación de nuestra actividad presentamos a las candidatas a Rene y luego el video de cada una de ellas. Pero antes debemos señalar que cada año son seis las hermosas jovencitas seleccionadas de forma muy temorosa quienes compiten durante un mes para convertirse por un año en la reina provincial de la Vendimia. Este año destacará un panel de personalidades del quehacer en diferentes ámbitos que tendrá la difícil tarea de evaluar las presentaciones de nuestras candidatas. A continuación presento al jurado que tenemos en esta fiesta de la Vendimia 2013. ¡Aquí se ha tenido tiempo! De cargada profesional de Educación Física, dinamada en Fines y Zumba, propietaria del gimnasio Guaritinay de Chillán, saludamos a la señora Claudia Caro Bruna. El año recién pasado estuvo el cuarto lugar mundial en el Mr. Universo o Poder realizado en República Dominicana. Saludamos a la distancia porque él viene viajando por compromisos contraídos en el extranjero. Hoy, en este minuto, no está con nosotros, pero se estructura mañana. Nos referimos al señor Alberto Ayer. Conocida chinguerina empresaria radial, forma parte de una familia de radiodifusores, organizadora del Festival de la Duenia de Casa, gerenta corporataria del radio Unión de Chillán. Saludamos a la señora María Eugenia Pacano Pueblano. El candidato es un destacado autólogo colombiano, radicado en nuestra ciudad. Fondo a su familia, ha hecho de chillar su segundo hogar. Y el doctor propietario de Delta Company. Saludamos al doctor Reitan Ruiz Camacho. Fotógrafo profesional, empresario turístico, propietario de la agencia Chile Travel, con oficina en Islava Ruiz y recientemente aquí en Chillán. Saludamos al señor Guillermo Pó. Y nuestra última integrante de jurado y presidenta a la vez, es una hermosa jovencita que el año pasado resulta elegida como muestra radica de la pandemia en Chillán. Saludamos a la señorita Belén Carrasco Sáfra.